Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsa, soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. Semana mixta, la verdad es que los mercados en general, sobre todo los europeos y China, rebotan con fuerza, pero mexicanos, suizos y sobre todo Estados Unidos o Brasil experimentan caídas durante la semana. Los factores que han afectado sobre todo ha sido la reunión en el G20 entre el presidente chino y el americano, donde promueven una serie de acciones para mejorar los núcleos entre ambos países. Además China lanzó un plan para soportar al mercado inmobiliario, esto seguramente está detrás del fuerte rebote del índice chino, que como hemos dicho es el que más ha subido esta semana. Por parte de la Reserva Federal siguen insistiendo en que se van a seguir subiendo tipos. El 15 de diciembre está la siguiente reunión y efectivamente es inevitable que se sigan subiendo tipos, pero las expectativas del mercado debido a los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que fueron un poco menores de lo esperado, es a que esa subida de tipos se relaje. Y efectivamente nosotros eso es lo que esperamos para el año que viene, sobre todo porque hay riesgos de que tengan un impacto importante en los datos de crecimiento. Y por el lado geopolítico, en la semana incremento de la tensión en Polonia por la caída de un misil, que finalmente se dice que es un misil ucraniano o un misil ruso desviado por un misil ucraniano y que por lo tanto, bueno, pues lo que podría haber sido una muy mala noticia en general y sobre todo también para el mercado, pues acabó quedando en algo menos importante. Dicho todo esto, esta semana la verdad es que sí que hay cosas importantes porque el miércoles conoceremos las actas de la FED, donde vamos a ver un poco dónde va esa política monetaria y es importante saberlo. Pero aparte de eso, poco más, hay que tener en cuenta que la temporada de resultados ya se acaba. Como esperábamos, no ha tenido impacto, excepto en aquellos valores que han sorprendido mucho al alzado a la baja, pero en general los resultados han dado soporte al mercado y eso se ha notado. A partir de aquí, pues tenemos que ver revisiones a la baja, el mercado ha rebotado mucho y muy rápido, que era lo que tenía que ocurrir para no caer en un mercado clarísimamente bajista y a partir de aquí nos vamos a mover al son de la guerra y sobre todo al son de la política monetaria, es lo que sigue siendo la importancia o lo más importante de corto plazo. A nivel de sectores, la verdad es que todo está muy mixto porque en la semana hemos tenido subida de value y subida de growth. El sector que mejor lo ha hecho es utilities, seguramente empujadas por las expectativas de que el impuesto en España sea al final un poco menor de lo que se esperaba. Aquí nosotros ya hemos dicho muchas veces que sobre todo nos gusta en Iberdrola, Ecoener y Acción Energía, nos parece que es donde hay más potencial, pero también es verdad que Endesa, que aunque ha rebotado con fuerza, todavía sigue presentando una rentabilidad por vivienda interesante, es otra opción. Los bancos que han recuperado lo que han perdido las últimas semanas, aquí otra vez los que lo vuelven a hacer muy bien son los domésticos, son los que más se benefician de las expectativas de subidas de tipos y nosotros en carteras tenemos claramente destacados a Bank Inter y a CaixaBank que nos siguen pareciendo grandes opciones y también rebotó la tecnología. Sigue por lo menos rebotando, recuperando algo del nivel de lo que ha perdido y a nosotros nos parece que así tiene que seguir siendo, incluso en cualquier escenario de subidas de tipos. ASML sigue siendo nuestra favorita y esta semana en carteras hemos incorporado Colonial dentro del sector inmobiliario, que además es el que peor lo ha hecho con diferencia. Le vienen mal las subidas de tipos, le vienen mal las dudas con el crecimiento, pero ya hay mucho descontado, sobre todo en Merlín, que es la otra que está en cartera, y Colonial que es la que acabamos de incorporar. Sin más nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!